Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional minimizaron al grupo de morenistas inconformes con el nombramiento de Luis Miguel Barbosa Huerta como coordinador de organización electoral estatal del partido, a quienes denominaron que son la minoría. En conferencia de prensa, el militante Carlos Hernández Pérez desconoció la cantidad de morenistas que no están de acuerdo con el senador, sin embargo, consideró que debe haber unidad al interior del partido para evitar fracturas de cara al proceso electoral de 2018. Afirmó que Barbosa Huerta fue elegido mediante un proceso interno apegado a los estatutos del partido, pues fue a través de una encuesta cómo se definió al coordinador y no por una decisión de un solo grupo en particular o los consejeros estatales. Con imágenes de Adrián Ramos, para puntual informó Evangelina Rosales.